La Bogotá que ve Raúl Moreno es muy diferente a los demás habitantes de la ciudad. Donde muchos veían oportunidades de expansión, él se enamoró de las aves y de los humedales. Este es el límite norte de la ciudad y es en donde se ubica la Reserva Van der Hammen. Hay un problema y es que es muy difícil que todos los bogotanos quieran entender, hacerse parte y defender la Reserva, primero porque la Reserva quedó a un costado de la ciudad, quedó en el costado norte, entonces alguien que vive en Bosa, que vive en Kennedy, que vive en Usme, pues no lo siente tan cercano. Las 5.000 hectáreas de la Reserva son vitales para la ciudad. Hace décadas las organizaciones estatales asumieron la responsabilidad. No hay plata para hacer procesos de restauración ecológica y devolver y hacer ese imaginario de reserva. La gente cuando escucha de la Reserva Van der Hammen y llega a la zona, se imagina encontrar un gran bosque lleno de vegetación y es totalmente fácil. La Reserva es un pedazo de la ciudad que se deja para hacer el bosque, pero estamos hablando de que tendremos que sembrar millones de árboles para hacer esa reserva. Bogotá presenta un déficit habitacional de al menos 600.000 unidades. Muchos de sus habitantes viven en condiciones desfavorables y hace falta más oferta inmobiliaria. La ciudad se debate entre intervenir las áreas ya construidas o favorecer nuevos proyectos de expansión en las áreas de reserva. El Plan de Ordenamiento Territorial ya definió, digamos, la apuesta de ciudad frente al tema y fue básicamente optar por proteger la Reserva Tomás Van der Hammen hacia el costado, digamos, occidental y del lado del río Bogotá y permitir la expansión planificada de la ciudad hacia el oriente, hacia los cerros orientales. Por eso se está desarrollando un ambicioso proyecto inmobiliario en 1.800 hectáreas que antes estaban dentro de la Reserva. Acá se construirán 135.000 unidades habitacionales. El pilar fundamental sobre el cual se soporta Lagos de Torca desde su planificación es el respeto por los activos ambientales y la estructura ecológica principal de la región, pero adicionalmente no solamente el respeto sino la reconformación y potencialización de los activos ambientales que allí se localizan. Los constructores afirman que existe un plan para mitigar el impacto ambiental y que se incluirá un parque que favorecerá la conexión ecológica entre las montañas y la sabana. Pues sí hay un impacto gigantesco y es poder, o mejor dicho, afectar una estructura ecológica principal y eso al final va a afectar la calidad de vida, va a afectar la calidad del agua, flora y fauna de una riqueza absoluta que seguramente por más cuidado que se tengan estos procesos de urbanización sí o sí, de alguna u otra forma, en mayor o en menor medida se va a ver afectada negativamente. La lucha constante de Raúl y la fundación se tradujo en la recuperación de cuerpos de agua y en la siembra de más de 100.000 árboles endémicos. Es un resultado muy bonito de los 23 años que hemos venido trabajando, donde vemos resultados y es único, es un paraíso, es un lugar muy tranquilo, que Bogotá podría haber tenido muchos lugares así. En las últimas horas un tribunal local falló a favor de proteger más áreas de la reserva, donde se iba a construir el proyecto de apartamentos. Algunos consideran que es un regalo de Navidad para la reserva Van der Hammen. Buenas noticias para el medioambiente colombiano, pero malas para su sector inmobiliario que tiene problemas para crecer en la capital. Alexandra Correa, un gusto saludarte. ¿Por qué hay tanta escasez de vivienda en Bogotá? Paco, un gusto saludarte también. Se debe a varios factores, la creciente migración interna y externa, es decir, los colombianos que se desplazan a vivir a la capital y la externa, los venezolanos que huyeron de la crisis en su país y se erradicaron en Bogotá. Hablamos de cientos de miles, de 2.800.000 venezolanos que están viviendo actualmente en Colombia según cifras de migración. El otro factor, Paco, es la falta de espacio territorial, en la que entra la polémica del uso del espacio que ocupa la reserva forestal Tomás Van der Hammen, que como veíamos es un área de protección ambiental de la sabana de Bogotá, declarada así en el año 2000 por el Ministerio de Ambiente. La anterior administración de la alcaldía de Bogotá quería usar parte de esa reserva para construir esas viviendas y encontrar de esta manera una solución a la escasez, pero hoy un tribunal, como dices tú, falló a favor de protegerla. El otro factor es que la construcción cayó en el país a causa de, entre otros factores, por las altas tasas de interés, Paco, quedando de este sector como el que más se está contrayendo, 8% respecto al año anterior, en el tercer trimestre, en el marco de la economía nacional colombiana. Imagino que la escasez habrá disparado los precios. ¿Cómo está evolucionando el mercado inmobiliario en Bogotá? Bueno, Colombia tiene tasas de interés muy altas. De hecho, están entre las más altas de la región latinoamericana. La de crédito hipotecario, Paco, está en un 17% de interés anual, lo que desincentiva al comprador, golpeando al sector inmobiliario. Ahora, el alquiler de vivienda también está elevado, ya que está indexado, es decir, que sube con la inflación, que está por encima del 10%, más de tres veces la meta del Banco de la República. Con este panorama, Paco, del sector habitacional colombiano y bogotano, no solo se impacta negativamente a las familias que viven en condiciones de hacinamiento en lugares muy pequeños, sino que impacta al sector que ha sido uno de los motores de crecimiento más importantes en las últimas décadas en Colombia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Con gusto, Paco. Hasta pronto.